¿Ser amigo o amiga del ex o de la ex? ¿Es sano? Si fue una relación que tu lista de dolores la pudiste transformar en sabiduría, sientes cierto afecto, cierto agradecimiento por el ex. El amor no se hace humo, se transforma en otra clase de vínculo. De otra clase. Pongámoslo de otro punto de vista. Digamos que yo soy la persona nueva con otra persona y veo que tiene una amistad con su ex. Pero bueno, supongamos que le molesta, ¿no? Sí. Al nuevo. Le molesta, claro. Le molesta. ¿De quién es el problema? De la persona que le está molestando. Obvio. ¿Cómo verificamos que realmente... Pues pregunta. Le pregunto así tal cual. Obvio. ¿Sí son amigos? El porcentaje de error que tienes cada vez que inventas lo que siente el otro. Altísimo. ¿No el 90% te gusta? Si te mientes es fácil, porque tú vas a estar observando.